Música 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 ¿Vos vas a hacer el de Youtube? Uno de tantos Uno de tantos Música Música Y el de Youtube puede ser cualquiera El Betir, el VTR, el Gordon Yemi Como se llama, MacMix Vici bandido ¿Pasó algo? ¡Pasó de una pinta! ¡Uh! ¡Mirá! ¡Es verdad! ¿Están vivo? ¿Eh? ¿Tán vivo al menos? Sí, quedó aplastado y tuvieron que cortar todo lo del auto Y esto pasó hace un ratito, ¿no? No, hace 40 minutos Si yo pasé hace 20 minutos, no lo vi ¡Uh! ¡Man ahí! ¡Directo al Castex, me imagino! Al menos algo a favor tuvo ¡Ya, boludo! Zarpado, boludo Y el Castex está acá Tres cuadros Hay que mirarlo a favor, ¿no? Lo habrán atendido rapidísimo Y que tenemos adelante Un fichocado Que casi me lo choco Y bueno, ¿qué querés? Le dio paso ¡Para atrás, señora! Ya lo fui Las señoras me miraron y me dijeron ¡No, ¿qué está acá vos, señora? ¡El Raider-Man! ¿No ves que estoy cruzando? ¿No ves que un boludo me dio paso cuando tenía semáforo verde? ¡El Raider-Man! Sí, señor, córrese, por favor Muchas gracias Tengo que doblar Gracias Por eso no hay que pasar por la derecha, muchachos El auto esquivó El pozo La moto no estaba pasando por la derecha indebidamente El auto no se dio cuenta La moto lo que menos esperaba Era un volantazo Pero lo rozó, ¿eh? ¿Qué onda este? ¿Dónde? De la cheta Ah, está dirigiendo el tránsito porque está re duro nomás ¿Con la comisaría ahí? Qué hermoso que vaya este Cualquier persona se... Cualquier persona se para en el medio de la calle Y dirige el tránsito, me encanta Explícame qué hace este muchacho Vamos a hacerle caso Vamos a dejarlo que sea feliz en su nube Esta persona está dirigiendo de la esquina Porque se le cantó Tiene cara de duraznito, pero bueno Y este muchacho que hace Vaya a estar, papá Ay, Dios, Dios Lo normal que vengo atento Yo dije no, no lo putié No le toqué el bocino todavía Fijate a ver si tiene el giro Mira, no tiene el giro Ay Dios Es tan difícil apretar un botón O sea, o cámbianselo de lugar en los autos Porque pareciera que sí Me acuerdo que no sé que auto tenía la luz baja Y la luz alta en el pie A ver si sale alguno cual era Hola No, la concha la lor Si Porque está lleno de aceite Perdón Está lleno de aceite Y uso los guantes Para que no se me caiga y se me caiga Mira Disculpe No explotó de pedo Ay Dios Que vergüenza Que vergüenza Me caigan las cosas así Que la gente cruza por acá Si tienen la esquina Ah, le scratch Están scratchando a esta persona Supuestamente no sé Supuestamente no sé que se demuestre lo contrario La persona abusó de una empleada Yo no opino nada al respecto Que se encargue la justicia Pero si hay varias denuncia Algo raro pasa Supuestamente no es la primera chica Hubo como cuatro o cinco chicas Igual este está mal Acá vos tenés que hacer un cordón No podés cortar el tránsito Yo también Que creen tío Y el chabón Porque estaba en el local abierto cuando pase yo Si Yo voy a estar metido ahí adentro Sabes cuando va a salir ¿Y la policía lo tiene que proteger? El local, boludo No, está re cerrado José María Justo, violador Que verga, amigo No, hay conversaciones de WhatsApp De Instagram Quedó mal cerrada, te la cierro Te la cierro, quedó mal cerrada Ahí está La quiso cerrar y la cerró pa'l culo Y yo, se la hice giratoria Concha de tu madre La concha de tu madre Eso es lo que sos Un hijo de ranil puta No podés pestañear un segundo, boludo Eso que te toqué bocina Y eso que te toqué bocina Qué gente, mierda, boludo Vamos a ver, gente Próxima calle Los que vienen a mi derecha son mano Porque la calle es mano izquierda Vos no podés pasar así sin frenar Vos tenés que hacer esto Frenar Porque si tenés que dar el paso Tenés que ir despacio No viene nadie Listo, doblás En mi caso, vos tenés derecho Lo mismo acá Vamos acá La próxima calle Mano derecha, como ven Los autos van hacia la mano izquierda Ellos son todos mano No podés pasar a las chapas Sabiendo que te puede venir alguien confiado Porque es mano ¿Sí? Y pasar a las chapas Porque vos Porque supuestamente vos tenés que frenar No es obligación tampoco Que yo sepa Lo mismo acá Vienen del lado izquierdo La calle es mano a la derecha Yo soy mano Perdón ahora Ellos me tendrían que dar el paso a mí Aunque acá hay un aroma de burro Que sí o sí me obliga a bajar la velocidad ¿Ven? Listo, le doy paso yo Yo soy mano Me chupo un huevo Si yo ya estoy quieto ¿Por qué lo voy a hacer frenar el todo? Un poco de conciencia Por favor, boludo Evitemos accidente No por favor, en husband Porque så Box Pocah No, no so No, no En acento Men ¿Por qué la tu presenters? ¿Por qué la tu, Perdón? Y suscríbanse Y suscríbanse 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 Raidermann Block Raidermann Block Dale una descarga al amigo ahí